Lectura del libro de la sabiduría Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar Y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás Y su conducta es extraña Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir Como de las inmundicias Tiene por dichosa la suerte final de los justos Y se gloría de tener por Padre a Dios Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver qué le pasa en su muerte Si el justo es Hijo de Dios Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos Sometámoslo a la humillación y a la tortura Para conocer su temple y su valor Condenémoslo a una muerte ignominiosa Porque dice que hay quien mire por él Así discurren los malvados Pero se engañan Su malicia los ciega No conocen los ocultos designios de Dios No esperan el premio de la virtud Ni creen en la recompensa de una vida intachable El Señor está cerca de los atribulados El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos lo librará el Señor El Señor está cerca de los atribulados Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a Él El Señor está cerca de los atribulados Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús recorrió la región de Galilea Quería alejarse de Judea Donde los líderes judíos estaban tramando su muerte Se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas Después de que sus hermanos se fueron al festival Jesús también fue Aunque en secreto Y se quedó fuera de la vista del público Algunos de los que vivían en Jerusalén Comenzaron a preguntarse unos a otros ¿No es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo está aquí hablando en público Y nadie le dice nada ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿Cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre Cuando venga el Mesías Sencillamente aparecerá Y nadie sabrá de dónde proviene Mientras Jesús se enseñaba en el templo Exclamó Ustedes me conocen Y saben de dónde soy No he venido por decisión propia Pero aquel que me envió es verdadero A quien ustedes no conocen Pero yo sí Porque yo procedo de él Y él me ha enviado Entonces los líderes trataron de arrestarlo Pero nadie le puso las manos encima Porque aún no había llegado su momento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video